Araceli Arámbula le respondió a quienes la criticaron por besar a su hijito en la boca. Esta fue precisamente la tierna foto que la estrella de la doña compartió en las redes sociales y que ahorita usted va a ver en pantalla. En esta sale dándole un beso a Miguel de 9 años. Algunos malintencionados comentaron que la actriz se pasó de la raya y otros simplemente dijeron que hacer esto es poco higiénico por su parte. Araceli respondió sabiamente asegurando que sabía que la iban a criticar y que sería mejor fijarse en lo bueno y no en el morbo.